Estamos acá en San Agustín, estamos en un avance del 70% de avance de obra, que es una obra que transformó los cuatro barrios, San Agustín, Los Yola, La Ranita y Yapeyú. En este caso, estamos con el avance muy importante de lo que es la red vial, es decir, el pavimento y el cordón cuneta, que va a permitir por primera vez, cuando se finalice, que ingrese los servicios públicos, es decir, que ingrese por primera vez el colectivo, que ingrese por primera vez el recolector de residuos, por eso, cuando pensamos una intervención, la pensamos integralmente. Esta es una inversión de 800 millones de pesos, que contempla también el agua potable, la iluminación LED, como dije recién, el pavimento, el cordón cuneta, desde todo lo que es la calle Chubut, desde Los Negruchos hasta Boulevard 12 de Octubre, como así también el Boulevard 12 de Octubre en su renovación y puesta en valor. Una edición más de la MUNI en tu barrio, una semana más, la quinta ya consecutiva en la que venimos trabajando en diferentes barrios, en esto del terreno que llamamos Construyendo Territorios Saludables, como bien decía Paola, la idea es llegar a los barrios donde llega la infraestructura y acompañarla con capacitaciones, con brindar información a las personas. En eso, bueno, se disponen diferentes servicios, se ponen a disposición de los vecinos, como tiene que ver el ecocanje, digamos, obviamente, lo que son tareas de reciclado, talleres de reciclado, hacemos con las escuelas, hacemos abiertos a la comunidad. Junto con eso también se hace una propuesta de lo que tienen que ver algunos primeros auxilios, que brinda, acompañándonos COVEN también en esa acción, brindando lo que tienen que ver algunas capacitaciones con RCP, que muchas de esas llegan por pedidos de los vecinos en el trabajo previo que hacemos del análisis a la línea de trabajo que se lleva adelante. Después tenemos una acción concreta que tiene que ver, digamos, con la castración de animales de compañía, que también se viene repitiendo barrio tras barrio, ya fortaleciendo lo que ya está instaurado, digamos, de los IMUSA, que funcionan de forma permanente en lugares ya habituales. Y sumado a eso, visitar domicilio por domicilio, porque creemos que lo importante está ahí. Llevamos ya, con este barrio, estamos cercanos a los mil domicilios visitados. Para nosotros es muy importante porque vamos trabajando, digamos, todo lo que tiene que ver con la temática del descacharrado. Se nota la claridad de todo. Muy linda. Nosotros, por lo menos, nos quedamos hasta tarde en casa, sentados en la vereda. Pero, no, está lindo y más ahora que están haciendo el asfalto por la escuela, por el jardín. Por lo menos, gracias a Dios, muy lindo.